Yo creo que ahí hay dos candidatos. Después hay otro tipo de entrenadores más allá de los extranjeros y ahora vendrán un montón de ofrecimientos para la Asociación Número de Fútbol con técnicos extranjeros que estén sin trabajo. Pero creo que Guillermo Almada es otro técnico que se ha ganado por su manera de jugar, por su carrera también, primero en Ecuador y en México, una posibilidad. Yo hace tiempo marcaba que para mí había otro técnico que tenía un perfil también de potencial en algún momento entrenador de la selección mayor, que es Diego Alonso. Y esto lo decía, primero, un técnico muy inteligente, ganador también en el fútbol mexicano, no tuvo una buena experiencia en el final, en este experimento del Inter Miami, pero un técnico que incluso yo creo que tiene un futuro europeo, un futuro para dirigir en Europa. Me parece también al nombre que hizo en su carrera como futbolista. Y aparte creo, carácter y sin duda que también conocimiento con varios de estos jugadores, capaz que es de otro rol y no sé al final si eso es bueno o malo, pero conocimiento de estos jugadores seguro que tienen. Pero son nombres que estamos manejando. Hasta ahora no hay ninguno que nos haga creer o que nos permita decirle a todos los oyentes de Último Alarco, no hay un técnico que, por lo menos manejemos acá, que esté más cerca que otro para poder. Solamente por el último antecedente, Martín, que vos hacías referencia. Solamente por el último antecedente y porque ya había estado en su momento también en el radar, que es Diego Aguirre. O sea, en este último tiempo, cuando pensamos de quién iba a ser el sustituto, quién podía ser el sustituto, y para la gran mayoría era Diego Aguirre. Y yo no descarto que sea finalmente Diego Aguirre. Pero habrá que esperar porque también es una decisión de la AUF qué es lo que se le va a ofrecer al entrenador. Porque, en definitiva, una cosa es, le ofrecés cuatro partidos, los cuatro partidos que quedan, y Uruguay no clasifica al Mundial. ¿Qué pasa? ¿Sigue dirigiendo ese entrenador o prescindís y pensás en otro a largo plazo? Bueno, entonces, la AUF primero también tiene que definir qué es lo que pretende para ese nuevo técnico. Y que ese nuevo técnico, si la decisión de los dirigentes es por cuatro partidos, acceda a ese desafío de poder aceptar dirigir por cuatro partidos. A ver, hay una noticia interesante, Gonza, para que cuentes. Te escuchamos con gusto, dale. Bueno, Martín, hace por lo menos dos o tres minutos llegó a su domicilio el maestro Oscar Washington Tavares. Nosotros estamos aguardando en la puerta de la casa del maestro para por lo menos intentar tener alguna sensación del técnico de la selección uruguaya que llegó solo en su camioneta y al ingreso a su casa. Obviamente él no esperaba encontrarse con periodistas que estuvieran en la puerta, pero la frase contundente de Tavares fue no voy a hablar con nadie, ahora solamente silencio. Muy bien. Bien, yo también entiendo, ¿no? Y además, me imagino que estaba en un momento... No somos un país que tenemos acostumbrado a este tipo de cosas, a esta custodia de los periodistas. Es medio bravo llegar a tu casa, me imagino, ¿no? Llegar a tu casa y encontrarte con gente que te está esperando para esto. Pero bueno, también es cierto que el cargo que él tenía y, bueno, la importancia de él, bueno, llevaba a que toda esta guardia periodística se ubicara en su casa porque vale mucho la palabra de Tavares hoy. Como ayer, la palabra de Otero fue importantísima. Bueno, la palabra del técnico, en este caso saliente, es valiosísima. No, y además, Martín, todo muy en caliente, ¿no? Recordemos que la comunicación oficial del Ejecutivo fue hace media hora y, evidentemente, tuvo simplemente el trayecto del Complejo Celeste hasta su casa aquí en Carrasco como para empezar a digerir esta noticia que yo estoy convencido que lo sorprende y no la esperaban. ¿Crees realmente que no lo esperaba cuando lo llaman a los integrantes de cuerpo técnico? ¿Crees que no esperaban esto? No, seguramente cuando hoy se empezó a filtrar la noticia y lo llamaron para una reunión en el Complejo Celeste, sí. Claro. Pero yo creo que después de lo que fue la declaración ayer de Celso Otero no me dio la sensación de que era un cuerpo técnico que esperaba esta noticia. Muy bien. Silencio, dijo Tabárez. Ahora más que nunca, silencio. No va a hablar el entrenador. Veremos cuánto tiempo después pasa para poder escucharlo, hacer una referencia y, bueno, también sus explicaciones a lo que él creía que podía llegar a suceder en esta etapa. Algo más que quieras contar, Gonzá, que hayas ido averiguando también sobre este tema de los posibles sucesores a Tabárez. Y bueno, Martín, me parece que a partir de ahora son más informaciones y especulaciones que involucran a varios actores como pasa generalmente cuando un cargo tan importante queda vacante. Porque acá empiezan a jugar los empresarios que ofrecen y sugieren nombres a los distintos integrantes del Ejecutivo que a su vez generan ciertas filtraciones con respecto a lo que puede llegar a ser el sucesor de Tabárez y los gustos personales de cada uno de los integrantes del Ejecutivo. O sea que en ese sentido me parece que arriesgar ahora a nombres, si bien en determinado momento se había hablado de que Aguirre podía llegar a ser el plan A o la opción que había manejado el Ejecutivo, me parece que es muy apresurado en este momento cuando todavía está todo muy caliente, hablar exclusivamente de uno o dos nombres como posibles sustitutos o sucesores de Tabárez en este proceso de selección. Bien, quedate, Gonza, porque quiero también charlar contigo sobre este tema. La decisión sobre la salida de Tabárez, por supuesto que se basa en lo que veníamos diciendo hace un rato, la realidad, la realidad de los números, los números que el equipo viene cosechando, viene sumando y el número 7 de la ubicación en la que está. Y aparte quedando cuatro fechas para terminar. Pero creo que en una escala inferior de valor, me parece que sus últimas conferencias de prensa lo ayudaron muy poco y lo perjudicaron bastante en la imagen con el Ejecutivo. No sé si vos lo ves por el mismo lado, Gonza. Bueno, yo creo que hay declaraciones que lo complicaron, no tengo duda que hubo por lo menos algunas frases desacertadas, porque lo ha marcado así claramente el presidente de la AUS. Recuerdan que hicimos una nota después de la triple fecha anterior en octubre que el propio presidente generó una autocrítica y no cuando él habló de cerrar los efínteres, sino cuando él hizo, no sé, una especie de analogía cuando le consultaron si le preocupaba y él dijo que lo que me preocupa es mi familia. Eso molestó la forma en la cual respondió y después hubo creo que algunas frases tomando obviamente también esa última de la consulta de colega sobre si pensaba renunciar a su cargo y algunos de los fragmentos que molestaron. Cuando él habló de que no había soluciones mágicas y que no tenía tampoco la respuesta para encontrarle una solución a este tema, parece que también empezaron a marcar el camino de esta decisión que se termina tomando por parte del Ejecutivo de la AUS. Muy bien, vamos a volver con este tema porque la verdad es un tema del que habla Uruguay, la salida del entrenador. Yo sigo pensando que esta nominación del nuevo entrenador no se va a demorar más de una semana. Creo que el Ejecutivo lo que va a buscar es primero empezar los contactos urgente, no lo descarto en el fin de semana, y la decisión no la van a querer tomar tampoco apretados a la final de la Libertadores. O sea, me parece que esto va para mitad de semana. Lo primero que van a buscar, Martín, también es un consenso entre todos los integrantes del Ejecutivo a ver por dónde van. Y una vez que lleguen, por lo menos a ese consenso, intentar contactar a los candidatos, que yo reitero, no creo que pase una lista de más de tres o cuatro como un disparate. No veo una lista más larga y tampoco veo para este momento un técnico extranjero. Es verdaderamente, yo creo que esto es unánime también, lo pensamos todos. Es una lástima que un proceso de tanto tiempo termine de esta manera. Sin duda. Pero también entiendo a los dirigentes. Tenían que tomar una decisión. Pero yo lo entiendo, o sea, son dirigentes que, salvo alguno muy puntual, con nula experiencia como dirigente, la mayoría son dirigentes que estuvieron en clubes. Y en los clubes este tipo de situaciones son bastante más naturales, capaz que en la selección. Y según qué club han tenido menor difusión en este tipo de decisiones. En Nacional se han cesado técnicos, en Peñarol también. En todos los clubes en algún momento se han cesado entrenadores. Y los clubes siguieron existiendo, como va a pasar lo mismo con la selección. No es el fin del mundo. Sí entiendo el dolor de una persona o una familia afectada en esto. Eso, por supuesto que hay que entenderlo. Que el impacto para ellos sea mayor que en general, también. Pero el fútbol va a seguir existiendo y la selección va a seguir generando y la pasión de la gente no se va a morir porque Tabárez deja de ser el entrenador de la selección o porque en algún momento se retire Suárez, porque ya se retiró Forlani y el fútbol siguió. Se retiraron un montón de fenómenos y la selección siguió. Se fueron grandes técnicos que lograron títulos y la selección siguió igual. Capaz que mejor o peor, siendo más o menos protagonista. Pero esta historia sigue. Yo entiendo que a veces se lo vea con una gravedad del hecho que lo puedo comprender porque va de la mano con el tiempo que Tabárez lleva. Tabárez logró también generar mucha gente que fue obsecuente a Tabárez, aun cuando veían errores, y mucha gente que fue crítica, diría que muchas veces hasta subjetiva de todo lo que hacía Tabárez. Hacía las cosas bien y las hacía mal para algunos. Y bueno, nunca buscó Tabárez dividir, pero a veces por su manera de ser, por decisiones que son exclusivamente del fútbol, generó esto. Como también hoy genera que sea casi una noticia de Estado. Que hoy todos hablan. El mundo habla. Si hoy el presidente de la República llegara a dar una conferencia en un auditorio por un tema vinculado, no sé, a la política, y seguramente si hubiera opciones de preguntas, algún periodista le iba a preguntar por este tema. Porque es lógico que hasta el presidente de la República, como un futbolero más o como un hincha de la selección, opine. Pero tampoco a exagerar y a darle una dimensión que no lo tiene. No deja de ser un entrenador que lamentablemente pierde su trabajo por malos resultados. Que en un montón de situaciones de la vida y laborales, esto no pasa, es así. Pero en el fútbol, lamentablemente para algunos, esto es común. Te va mal, cortan a los técnicos, no cortan a los jugadores. O por lo menos no los cortan hasta que no termine el año. Esto es parte del fútbol. Tabaré, me imagino que también, por tantos años de experiencia en el fútbol, lo conocía, lo sabía, como lo sabían también sus compañeros. Lo que pasa es que fueron tantos años que lleva eso a un momento a ver como que esto no va a ocurrir nunca. Y hoy, 19 de noviembre del 2021, terminó ocurriendo y bueno, sacude todo. Una pausa, 4 y 25, ya seguimos.